Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección de México están aquí. Chivas vs Atlas en vivo. ¿Hora y en qué canal ver el clásico tapatío? Revisa a qué hora y dónde ver el Chivas vs Atlas en vivo y online este sábado 18 de junio. Chivas vs Atlas en vivo, en directo y online por un amistoso internacional de pretemporada que se jugará en el estadio Zed Geek en Chicago, Illinois. Por ello, en esta nota te brindaremos toda la información para que sepas a qué hora y dónde ver esta nueva edición del clásico tapatío. Ambos equipos buscan prepararse para lo que será una nueva temporada de la Liga MX, por lo que los de Guadalajara ya comenzaron con los duelos preparativos y vienen de ganar 4-0 a Caimanes de Colima y a 3-0 a Santos Laguna, por lo que buscarán su tercera victoria a Lilo y nada más ni nada menos que ante el campeón del fútbol mexicano. Por su parte, Atlas recién acaba de incorporarse a los trabajos de pretemporada, ya que sus futbolistas se encuentran descansando merecidamente tras salir bicampeones de la Liga MX y jugarán contra el Chivas en su primer compromiso de calentamiento de cara a lo que será el duelo ante Cruz Azul por la Supercopa de México. Es importante precisar que para este duelo no podrán estar Jesús Molina, Jesús Angulo e Isaac Brizuela en las Chivas, los tres producto de una lesión de la que aún no terminan de recuperarse. El partido será a las 17 horas o 5 pm del Centro de México. Para todo México, el partido amistoso entre ambas escuadras será transmitido a través de TUDN. Bueno crack, hasta aquí las noticias, no te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Hasta la próxima.